Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de las gárgolas figura de NECA, hoy les tengo a Broadway. Esta es una de mis franquicias favoritas de los 90, yo veía el show religiosamente, hace poco lo volví a ver en Disney Plus y me siguió gustando mucho. Y acá tenemos al gran Broadway figura de las gárgolas Ultimate Action Figure y este arte se ve increíble, me encanta este detalle de este Billboard que supuestamente está ahí en Broadway Nueva York y ustedes saben que las figuras de las gárgolas tienen sus nombres por partes de Nueva York, obviamente acá Broadway, por la zona de Broadway donde están todos los shows, los musicales y sí, este arte está increíble. Acá por un lado vemos una fotografía de la figura con el tremendo logo de Disney Gargoles y NECA. Acá podemos ver un poco de los accesorios que traen y acá tenemos algunos de los personajes que ya han salido o están por salir, los que se vienen, es acá Brooklyn y Lexington y Brooklyn en verdad me acaba de llegar hoy día, hoy mientras estoy filmando este unboxing me acaba de llegar, así que estén atentos que también ya se viene su gran videíto y esperemos que pueda conseguir pronto acá a Lexington. Entonces deje de mostrarle este lado, acá también una foto de la figura, entonces vamos a abrir acá y ahí está el tremendo Broadway que viene con varios accesorios, ahí está su pollito, su canchita, sus armas, su mano, ahí está la gran figura, ahí podemos ver su cola y sus alas deben estar ahí atrás, seguro si las vemos por ahí. Acá tenemos otra foto de la gran figura y miren, se ve bien, bien, bien detallada. Entonces no perdamos más el tiempo y vamos a liberarlo. Esta figura tiene dos bandejas, como pueden ver, ahí está, wow, se ve increíble y se ve bien detallado y en la bandeja de atrás ahí podemos ver las tremendas alas que también podemos apreciar que están bien, bien detalladas. A ver, hay que chequear, no, no, no nos olvidamos de nada y estas figuras vienen con una especie de diorama que yo en verdad no uso, no soy muy fan de este diorama, pero igual se agradece. Entonces ahora vamos a liberarlo de su prisión de plástico y acá tenemos al gran Broadway personaje de las gárgulas y la figura se ve increíble, está bien detallada ahí en los músculos y me estoy dando cuenta que está bien proporcionada, pero lo han hecho ahí bien musculoso. Igual le han dado ahí la pancita, pero no está tan gordito como me lo imaginaba. Creo que ya no me puedo identificar tanto con él, pero igual se ve increíble. Yo creo que han querido que se vea más varas para que la gente lo compre, pero igual así lo hubieran hecho gordito y redondo sin músculos. Yo creo que igual lo hubiera comprado, pero ahí está la gran figura, bien proporcionada, bien detallada, a ver ese esculpido del rostro, también han hecho un gran trabajo. Se ve increíble, idéntico a como lo vimos en el show. Entonces vamos a empezar acá con los pies para mostrarlo a más detalles. Miren ahí las uñas en las garras. Acá en el pie también podemos ver detalles de los músculos, de las venas y en sí en toda la figura. Me gusta mucho lo que han hecho con las sombras y los diferentes tonos de este vamos a decir que es una especie de verde. Y seguimos acá entonces con la pierna. Miren esos detalles, esos músculos. Acá en el traje también podemos ver detalles, hay textura, hay relieve, hay diferentes tonos ahí en los colores. Acá la correa también está bien detallada y tiene un bonito color dorado. Y la correa también tiene textura, tiene relieve. Acá este huequito es para la cola, no se emocionen. Miren acá el brazo, también bastante detalle de músculos y como les dije me gusta mucho ese detalle ahí como si fueran las venas. Y acá su tremenda barriguita que no está tan grande como lo veíamos en el show. También bien detallada. Igual acá sus pecs, sus pectorales. Miren acá los hombros también están bien detallados. Y la espalda también. Wow, qué buen trabajo está haciendo la gente de NECA con estas figuras. Cada vez mejorando más, escuchando a los fans. Y eso siempre es importante, que aprendan de los errores que cometieron con las figuras que salieron primero. Por eso a veces siempre sacan reissues para mejorar algunas cosas. Pero en esta figura yo no creo que vayan a hacer eso porque está muy muy chévere. Y déjenme mostrarle ahí una vez más el rostro. También está bien bien detallado. Miren esos ojos, esa nariz, esos dientes. Miren esas orejas que también están bien detalladas. Y vemos diferentes tonos de colores. Acá en la cabeza también tiene unos detalles ahí como unas puntas que se ven bien bien bacanas. Y esta figura sí, definitivamente tiene buenas proporciones, buena pintura, buen esculpido, bastantes detalles en todo el cuerpo. Está muy muy chévere. Entonces vamos a medir acá este Broadway que está en sus 7 pulgadas exactas. Ahí más o menos. Entonces, ¿qué tal se mueve el tremendo Broadway? Vamos a empezar acá por la cabeza. Ahí lo movemos para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Ahí es lo máximo que da. Y a ver, estos brazos están ahí un poquitito más tiesos. Acá tenemos articulación, doble articulación acá en los codos. Y acá las manos también se mueven muy bien. El pecho, sí, para adelante, para atrás. Ahí para los costados también. Ahí podemos mover muy bien. La cintura creo que no se mueve. Un poquitito todo más. No mucho. A ver, esas piernas se pueden estirar ahí muy bien. Ahí para adelante, para atrás. Perfecto. No hay articulación en el muslo. Tampoco no tiene doble articulación en la rodilla, pero yo creo que está bien igual. Y acá podemos mover los pies y la punta acá de los dedos. Se mueven muy bien. La figura sí está un poquitito tiesa en algunas partes, especialmente acá. Pero ya saben, ahí con un poquito de calor en la secadora o agua caliente, eso se arregla. Entonces déjenme mostrarle todos estos accesorios que trae la figura porque sí tiene un montón. Vamos a empezar acá con su tremenda cola, colaza, que está también en sus siete pulgadas, ahí del mismo tamaño que la figura. Ahora déjenme mostrarle sus armas que acá se pueden unir. Ahí tiene su tremenda hacha y acá su mazo con púas. Estas armas también están bien detalladas. Ahí tienen ahí unos detalles como si estuvieran oxidados. Hay un bonito color negro metálico. Acá el mango tiene bastante detalle. Ahí también acá tiene un musgo verde que en verdad no me acuerdo en verdad en qué episodio o por qué tuvo esto. En verdad le deberían haber mandado ahí su gorro y su traje de detective. De repente eso será para otra figura. Usted ya saben cómo es este negocio. Acá tiene su tremendo popcorn, su canchita, ahí con mantequilla. Está bien detallado, bien colorido. Se ve muy chévere. Acá tiene una pierna de pollo. Ahí que se ve ya me dio hambre. Ahí parece que le ha metido una mordida. También está bien detallada. Miren ahí el huesito. Y esta figura viene con dos pares de manos extras. Ahí haciendo puños. Ahí para agarrar su cancha, para agarrar sus armas. Y acá tenemos la otra cabeza. Acá está serio. Acá está molesto. Acá está rugiendo. Mostrando los dientes. Y también está bien detallada esta cabeza. Increíble trabajo. Casi casi perfecto. Y por último acá tenemos las tremendas alas que se ven increíbles. Y tienen estos detalles acá adentro. Hay relieve. Hay textura. Tiene un bonito color verde. Acá por atrás. También vemos ahí bastantes detalles con relieve. Con textura. De un color más oscuro. Casi negro. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle sus alas y su tremenda cola. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Broadway. Y me atrevo a decirlo. Lo digo ahora. Esta es una de las mejores figuras que ha salido en el 2023. Top 5. Hasta me atrevo a decir top 3. Es una belleza. Y decidí ponerle de una vez su cabeza ahí rugiendo. Mostrando los dientes. Para aprovechar ahí que está con las garras. Se ve increíble. Imponente. Con sus tremendas alas. Y su tremenda cola. Que es casi del mismo tamaño que él. Y esta figura ahí con sus alas. Se ve gigantesca. Imponente. Y lo quiero medir. A ver ahí con sus alas. A ver más o menos. Hasta ahí. Son 12 pulgadas. Y para acá. ¡Wow! Serían casi 20 pulgadas de ancho ahí con las alas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Increíble trabajo hicieron la gente de NECA. Y en la caja. Cuando lo tienen posando con este rostro. Le han puesto ahí las manos haciendo puños. Y ya lo deben estar viendo. Se ve también un varaz. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiarle de nuevo la cabeza. Vamos a cambiarle de manos. Y vamos a ponerle sus tremendos accesorios. Y acá tenemos al tremendo Broadway con sus accesorios. Le hemos cambiado de manos. Ahí para que pueda agarrar su canchita. Y su pollo. Y esta gente de NECA acá sí se pasó. Ellos saben que los coleccionistas lo van a posar agarrando las dos cosas al mismo tiempo. Como diciendo. Él es el gordito. Él es el glotón. Y tiene que tener todo al mismo tiempo. Pero igual. ¿Cómo comería la cancha? Se la mete así. Dos más a la boca. Así por arriba. Yo creo que para eso necesitaría esta cabeza. Ahí como para que se esté tirando el popcorn así. Y acá con su pollito. Si no hay problema. Él lo sostiene muy bien. Lo está mirando. Lo está saboreando. Hubiera sido perfecto otra cabeza. De repente con la boca abierta. Y ahí sonriendo. Que se está comiendo ahí su canchita. Y su pollo. Y ahora acá. Como quien no quiere la cosa. Lo he puesto ahí con su musgo. Que no estoy seguro bien de qué episodio es. Si ustedes se acuerdan. Me dejan saber. No me acuerdo bien exactamente. De repente no ha sido algo muy relevante. Pero igual lo mandaron. Y entonces acá lo tenemos sosteniendo su tremenda arma. En un extremo tiene un hacha. Y en el otro lado tiene ahí un mazo con puntas. Y se ve increíble. Se ve un varaz. Como mencioné. Estas armas se pueden conectar. Y se convierten en una sola. De repente hubiera sido chévere también que manden otra mano para que lo agarre con las dos. Porque con esta de acá. Es muy grande. Igual podría funcionar. Y ahorita lo vamos a probar. Yo creo que como esta arma es un poquito pesada. Acá de repente la mano va a sufrir. Se va a poner suelta. Se va a poner luz. Ahorita ya está así un poco. Más o menos. Entonces hay que tener mucho cuidado. De repente cuando lo vamos a posar. Hay que posarlo con la otra mano para que lo sostenga con las dos. Entonces acá tenemos a Broadway. Y está sosteniendo su arma con las dos manos. Con la mano que agarra su canchita. Su popcorn. Y con la mano que agarra ahí su pollo. Que obviamente funciona ahí para el arma. Y así se ve muy bien. Yo creo. Así se puede posar bien bacán ahí para sus fotos. Para sus videos. Yo creo que esta mano sí funciona. Qué belleza de figura. En verdad estoy muy muy contento con este Broadway que ha sacado la gente de NECA. Entonces ahora acá tenemos a Broadway. Personaje de las gárgolas. Figura de NECA. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Y estos también son personajes que están rellenitos. Están bien papeados. Como decimos en mi país. Tienen un poco ahí de barriguita. A la mano derecha lo tenemos al lado de Majin Buu. De Dragon Ball Z. Figuera de Sech Figuarts. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Blob. Personaje de los X-Men. Figura de Marvel Legends. Y este Blob está en sus siete pulgadas y media. Y un poquitito más. Broadway está en sus casi siete pulgadas. Majin Buu está en sus siete pulgadas y un poquito más. Podemos decir que casi ocho pulgadas. Si es que consideramos eso que le sale de la cabeza. Y ahora acá tenemos a Broadway al lado de un personaje de Marvel. Este es Venom. El que yo llamo el Venom con alas. Y la razón principal por la cual compré este Venom es porque se parecía a una gárgola. Me hizo acordar mucho a cómo se ven las gárgolas. Por eso lo compré. También se ve increíble. Está bien detallado. Bonita pintura. Buen esculpido. Buenas proporciones. Está ahí más o menos en sus siete pulgadas y media. Y sus alas se ven increíbles. Y ahora acá tenemos a Broadway al lado del Batman Kingdom Come. Figura de McFarlane Toys. El multiverso DC. Y este Batman también es una de las figuras que considero una de mis favoritas hasta ahora de este año. Definitivamente lo mejorcito de este Batman son esas tremendas alas y ese tremendo diseño. Y entonces ahora acá tenemos a Broadway al lado de las otras gárgolas de NECA. Sus amigos. Sus compañeros. Tenemos a Bronx, Goliath y Hudson. Y este Hudson fue una de mis figuras favoritas del 2022. También está bien detallado. Tiene un gran esculpido del rostro. Se parece bastante a lo que vimos en el show. Y me encanta también su espada. Bronx y Goliath tampoco se quedan atrás. Lo único que de repente a mí no me gusta mucho es el esculpido del rostro de Goliath. Tiene un aire al personaje pero no está tan chévere como los otros personajes. Igual esta figura de Goliath está increíble. Está bien detallada. Está grandota. Viene con un montón de accesorios. Estas alas cuando las tiene acá amarradas como si fuera una capa. Vinieron con la figura de Demona. Estos cuatro personajes se ven increíbles juntos. Ya quiero tener a Brooklyn y a Lexington para completar ahí a los seis personajes principales. Y por último lo quería mostrar al lado de mi otra versión de Broadway. Figura que salió en los noventas de la marca Kenner. Y obviamente que le tengo mucho cariño a esta figura. No está tan increíble tan detallada como esta versión de NECA pero igual me trae mucha nostalgia. Entonces acá tenemos a Broadway personaje de las gárgolas. Figura de NECA y es una belleza de figura. Estoy muy muy contento con este Broadway que está bien detallado. Tiene bonitos colores. Buen esculpido. Buenas proporciones. Unos accesorios increíbles. Bonitos detalles de musculatura con bastante relieve y textura. Y por supuesto sus tremendas alas. Como he mencionado la gente de NECA ha mejorado con cada figura que hacen y se puede notar la diferencia. Entonces si eres fan de las gárgolas. Creciste viendo este show y ya tienes algunas de estas. Por supuesto que te recomiendo este figurón al cien por ciento porque es una belleza. Entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.